Guaracha, Shangui, Trova y Bolero, lo más tradicional de la música cubana, ofreció el setleto santiaguero en comunidades como Bambán, El Modelo y Sevilla de Santiago de Cuba. Los temas del CD Amiqué Tributo a los Clásicos Cubanos son el plato fuerte en estas presentaciones que se ofrecen para confirmar alegría, identidad y optimismo en los cubanos. Estamos por acá de lo más contento porque se está realizando, se está materializando uno de nuestros proyectos que precisamente es realizar una gira por los barrios de Santiago de Cuba. En esta primera etapa estamos haciendo estas presentaciones que constituyen la gira del septeto por los barrios y una jornada también por la patria. Diez fonogramas cuenta la agrupación hasta este 2019 y la campaña por su cuarto de siglo asume al público nacional como uno de sus principales destinos. El santiagero tiene previsto continuar la gira nacional que inició en diciembre del pasado año y luego cumplirá compromisos en Estados Unidos. El día 17 vamos a estar presentándonos en Petro Casa, por ahí por el Alto de Quintero y el día 24 de febrero estaremos tocando en el bloque J del distrito José Martín. La comunidad de Chicharrones en Santiago de Cuba es uno de los escenarios que vive constantes transformaciones gracias a la cultura. Hasta allí se llegó la orquesta Karachi que se suma también a estos conciertos por la patria. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.